Multimedios Vida presenta en julio el valor del mes, honestidad en la calle, con el lema Esto se lo repetirás a tus hijos, Deuteronomio 6-7 La iglesia enseña que los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. La educación debe ser integral, abarcando no solo aspectos intelectuales, sino también morales, espirituales y emocionales. Los padres tienen la tarea de transmitir a sus hijos los valores y principios éticos basados en la fe y en las buenas costumbres. Les exhortamos a educar a los hijos con nuestro propio ejemplo.